Bebidas y carritos de quienes venden emolientes fueron decomisados en Guamanga. La medida obedece a que varios vendedores ofrecían preparados de dudosa procedencia, en perjuicio de las decenas de consumidores. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana llevó a cabo un operativo para garantizar la seguridad de los consumidores. Se decomisaron ocho carretas de las vendedoras de emolientes de las zonas de Puente Nuevo, Asamblea y Bellido, en Guamanga. El operativo detectó que algunas vendedoras de emoliente expenden licores de dudosa procedencia a menores de edad y personas de malvivir, quienes en estado de ebriedad asaltan y arman grescas callejeras. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana